¡Qué más! ¡Voy a buscar por todo! Y ahora... ¡Ay! ¡Yete! ¡De telanería y el sabor del príncipe, del pueblo! ¡Willy, coloración y los internacionales, chicos! ¡Es! ¡La Lumbia! ¡Para todo el Perú! ¡Se escapó! ¡Se escapó de la olla! ¡Oh, viejo! ¡Roberto, se escapó de la olla! ¡André! ¡Su amor, Ángela! ¡Hoy no tiene cola! ¡Hoy su cola! ¡Se fue con su marido! ¡Era muy pobrecito cuando te conocí! ¡Punto! ¡Mamita y el tío! ¡Y amigo y mujer! ¡Esto está bien! ¡Que te quiero mi amor! ¡Esto está bien! ¡Que te quiero mi amor! ¡Esto está bien! ¡Pasó mucho tiempo! ¡Una táquita! ¡Solo con tu mano! ¡Dicho trabaja! ¡Sólo con la muerte! ¡Podrán quitar! ¡Gana de verte! ¡Podemos casar! ¡Sólo con la muerte! ¡Podrán quitar! ¡Gana de verte! ¡Podemos casar! Una inicial para la Angelita Flores, la Angelita de Santanita, y aparte a la chica de la Raza Nacional. ¡Mora Matute! ¡Eso Matute! ¡Rico Mora! ¡Andaní! ¡Oigalo! ¡Gonzalo! ¡Dibrúgalo que rico! ¡Vamos, Ewi! ¡Con María! ¡Cris! Era muy pobrecito cuando me conocí Mi planeta abiercito, yo te encontré ¡Decorito sabe que te quiero, mi amor! ¡Decorito sabe que te quiero, mi amor! ¡Pasó mucho tiempo! ¡Nada con usted! ¡Solo con mi mano, mucho trabajo! ¡Solo con la muerte! ¡Podrán gritar las ganas de verte! ¡Podernos casar! ¡Solo con la muerte! ¡Solo con la muerte! ¡Podrán gritar las ganas de verte! ¡Podernos casar! ¡Puesen la gentilita! 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 ¡Andaní! ¡Que no llores, María! ¡Feliz cumpleaños, Andaní! ¡Andaní! ¡Sí! ¡El heredero! ¡El único heredero de todas las deudas de María Díaz! ¡Patute! ¡Los yernos están en cumpleaños! ¡Jajaja! ¡Los yernos, eh! ¡Eso! ¡Ahora dice! ¡Esta es la canción! ¡Matute! ¡De la historia de Matute que llegó! ¡Jajaja! ¡De las sierras de Alacote no camión! ¡¿Cómo dice?! ¡Matute! ¡La vida! ¡Jajaja! ¡En prima! ¡ Con fuerza, Roberto! ¡Patute! ¡Patute! ¡Mamina! ¡Fautiza! ¡Tu fuerza! ¡Diese, Matute! El único heredero de las tierras, de las chacras Dejó todo, dejó todo en jauja Allí vamos, jauja Llegó a Lima dejando todo en jauja, patute Dejando su castelo Dejando sus pollos, sus patos Sus vacas Sus vacas, su llavita Como dice Ahí es la canción De la historia de Roberto que llegó Roberto De la sierra hacia la fuente con camión Ahora Roberto La vida Es viva Es dura Otra vez Ahora Roberto Camina 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 Con fuerza Arriba la gente Arriba la gente Y la mano se arriba Que eso La mano se arriba Que eso Como dice Mi amartito Soñado yo como diría Ser mamá Mi amartito Soñado yo como diría Ser mamá Ese matute Matute, rico, mola Marío Báillalo, Rosalón María Díaz, vení cumpleaños Hola María Andrés Bajadita Y su hijo Peñejo Eso 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 sí El I El I producciones Andrés Cantamos todo Dice Mi amartito Soñado yo como diría Ser mamá Mi amartito Soñado yo como diría Ser mamá Mi amartito Soñado yo como diría Ser mamá Que dentro de ti Que dentro de amor Que dentro de ti Que dentro de ti Que dentro de amor Que dentro de ti Que dentro de papá Y ahora Carpelita ya renegado Peñejo Peñejo Esa es la tía Y ahora Buena Chorri Buena Luis María Rabalai H, H, H María Fácil Zapatía Oye Antony ¿En qué estás Peñejo? Peñejo ¿En qué estás? Ya te hemos grabado Ya, viejo ¿Cómo dice? Mi querida Orgullosa Igualeña Peñeñosa Ha perdido Mucho tiempo Ha patado Más la vida Gris Solamente Orgullosa Ha patado Más la vida Solamente Por el río Sol Alegría para tomar Para bailar Para gozar No hay grotes La feña Borilla Esa es Rojapote Huachima María Elías Feliz Cumpleaños Salud 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 Rojapote Trabaja María 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 ¿Cómo dice? Tu querida orgullosa, tu guanteña presidiosa, ha perdido mucho tiempo, ha patado más la vida, solamente por orgullosa. Ha patado más la vida, solamente por orgullosa. ¡Eso! ¡Vamos María Díaz Pericumbray! ¡Roberto! ¡Buena Wendy! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Luis! ¡Aquí te rico mora! ¡Buena Wendy! ¡Rosita Chávez! ¡Villena André! ¡Buena Rosita! ¡Rosita y Norma! Para André, su viejita, su mamita, pajarita... ¡Aquí te rico! ¡Aquí te rico!